¡Yeah! ¡Como de chile! Esta ya es la segunda parte y ya vamos a colorear y contar la historia de ese. A ese antes le gustaba él, pero se dio cuenta que a él le gustaba B y se alejó de él. Cuando B murió, como dije en el video pasado, recogió su suéter, pero ese al que ella tenga el color azul, le puso el color azul al suéter de B. Ese para recoger el suéter de B tuvo que subir otra vez, sin que en Newsy se dieran cuenta. En otro video, haré a ese de chiquita. La falda que tiene se la regalo Tessa de chiquita. Ya empezamos con la historia de ese, cuando llegó a la casa de Tessa, fue cuando en EA un poco mayor igual que vi en los primeros meses de ese en la casa, ella leía en la biblioteca en secreto y aprendió de los beke drones cuando en B se fueron de la casa o del planeta S. Le pidió a Tessa ir con ellos y desde ahí vivió con B con en su trauma con los beke drones, fue que uno la iba a matar y ella no sabía matar aún, pero la salvó B y por eso. La admira. B le enseñó a matar a los beke drones porque una vez por error fue a una puerta de los beke drones y muchos la iban a atacar y se asustó y a él la salvó en B. En el episodio elegante, ese conocí a Dalia, el papá de Uzi, y también enseñaré su vestido de ese episodio. Ella era una de las que mataba más en el equipo y trataba de decirle a que mate a Wicked drones. Mañana en el del vestido o tal vez hoy haré a su hermana y su historia.